S.O.R.A. 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 Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia y atormenta tu indolencia Acabase con mis años, me causase un gran dolor Te entregué pronto del alma, eso no merezco yo Te entregué por tu mente, ni siquiera ya me miras No soy pan del otro día, soy alguien que sufre y siente Cuando acabaron mis velas, cuando acabaron mi dolor Si he nacido como al signo, dejo que me pronto se lo Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo tu amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor Cuando acabaron mis velas, cuando acabaron mi dolor Si he nacido como al signo, dejo que me pronto se lo Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo tu amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor Si no me pides que no te quiera Es como si pidiera Es como si pidiera Se quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelva una vez y nada más Es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor no lo No me lo digas Dame tu amor Ay tú Si no me pides que no te quiera Es como si pidiera Se quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelva una vez y nada más Es por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor no lo No me lo digas Dame tu amor Mira que Si dices no que no Mi corazón Llorará Llorará Y si dices sí que sí Mi vida sea mi rey Por eso que Por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor no lo No me lo digas Dame tu amor Repítico Y si dices no que no Mi corazón Llorará 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 Y si dices sí que sí Mi vida sea mi rey Por eso que Mi corazón Te pide amor Por favor no lo No me lo digas Dame tu amor Y si dices no que no lo digas Mi corazón Y mira todos los sábados románticos de la escucia Que bombada Recordaron el día Y dejaron las canciones Que desvilaron por diferentes grandes escenarios Y se sigue truncando la música Supermix Marino, la familia Chukifuma está mirando Marino, salud, salud Tengo que regreses a mi lado Y no resistas ni atrevas a besarte Más el juramento te hiciste al marcharte Te hace fuerte y me tiene el corazón Tengo que me pidas que te olvide Y que acepte mansamente tu perretón No hay la herida que dejas estar sangrando Me hace fuerte y me tiembla el corazón No hay la herida que dejas estar sangrando Me hace fuerte y me tiembla el corazón Si quieren regresa siempre conmigo Y si lo acepto es contento Si quieren regresa pronto mirado Dios te perdone porque yo no Si quieren regresa siempre conmigo Y si lo acepto es contento Si quieren regresa pronto mirado Dios te perdone porque yo no Y mi gente bonita me lo disfruta Lo baila, lo goza Aquí en mi tarde La chica linda Rafa Sabién Para mis amigos La señora Sonia Señora Sonia Llevo tres cruces magalas en mi corazón Tú eres por mi madre que no estás Otra es por ti que te vas Y una más sabe Dios para quién será Solo me queda rogarle el tiempo al Redentor Me den fuerzas y poder allanar Un amor bien legal Pues tú me jugaste mal Y esa cruz no he dejado Y esa cruz no he dejado Son de cruces de amor que el vecino marcó Pero mi corazón solo existe dos Son de cruces de amor que el vecino marcó Repítico Son de cruces de amor que el vecino marcó Pero mi corazón solo existe dos Son de cruces de amor que el vecino marcó Son de cruces de amor que el vecino marcó Hermosas canciones Que hoy lo compartimos con ustedes La gente Jauja Ahí está la chica de Jauja Con sueño pero ahí está Y ahora como lo vería Me dices que te arejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste ¿Por qué entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión? Y ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que tu amor Y que todas las noches su amor Es mío Y ves Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Fue una pena muy grande en mi corazón Y ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amoró Y que todas las noches su amor Y que todas las noches su amor Es mío Y ves Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Destruido el amor Y las mujeres lo gozan y lo hagan y lo cantan y lo taladean Y tomamos la cerveza Ay, ay, ay Para mi compadre Ay, ay, ay Para la señora Gracias a mi A la gente A la gente de Ayacucho A la gente de Ayacucho Te quiero mucho Seguimos recordando canciones bonitas ¿Dónde están los chegueros? Salvo mi amor No hay que pelear Reconquisemos el bello amor Que no salió ayer a los dos No llores, no Por favor No hay rebloche Solo amor Y los dos Mola a los dos Hasta el final Salud mi amor Salud Salud Vamos Vamos Ay, ay Salud Ay, salud No hay que pelear Reconquisemos el bello amor Y no salió ayer a los dos No llores, no Por favor Gordo y reproche el sonor, amor Mil hondos para los dos hasta el final Salud mi amor, no hay que pelear, hay que ser feliz A ti mujer, mi corazón y mi alma te di Olvidaré y el pasado perdonaré A ti mujer, mi corazón y mi alma te di Olvidaré y el manzano perdonaré Ay, que rico Todo lo que hace la cerveza Todo lo que hace la cerveza Por eso nos vamos Y el conchino dinero Me crees, ¿no? Chirriba y chirriba Tistoria, a verlo Serrana media tontesa Serrana media tontesa Mi compañera eres tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Serrana media tontesa Que acompañara mi sufrir Tu gloria no es más Ya te fuiste Porque, Señor, te llevas Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana media tontesa Serrana media tontesa ¿Ale? ¡Ale! 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 Trevina canciones, trevino sexy Los recuerdos, sí señor Canciones que nunca pasan de moda